Leyendo, ando, ando leyendo Con mis libritos caminando Medio mundo voy entendiendo La otra mitad de este mundo imaginando Y otros mundo atrás de este mundo construyendo Leyendo, ando, ando leyendo Leyendo, ando, voy conociendo Con cuentos, poesía, teatro y mucha, mucha imaginación Se me abre como flor la ley del corazón Y con ojos casi nuevos veo el mundo de otro color Leyendo, ando, ando leyendo Wi-la-la-la-la-la Wi-la-la-la-la-la Operipatético, numismático, filatélico El pensamiento a veces es demasiado crítico Sí, casi post-masis Mejor descanse un poco Y vuelva al corazón leyendo Queien digo, ando, ando... Ando, ando leyendo Wi-la-la-la-la-le, ue-la-la le Güe-le-le-le Wi-la-la-la-la-le, ue-la le Güe le-le-le Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ha Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Leyendo ando, ando leyendo Con mis libritos caminando Medio mundo voy entre velo Se me abre como flor la ley del corazón Y con ojos casi nuevos veo el mundo de otro color Leyendo, ando, ando leyendo Leyendo, ando, ando leyendo Ando leyendo, voy conociendo Voy conociendo, voy imaginando Seguimos leyendo